qué tal chico chicas gamers a la vena bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy nos vamos a comprar el nuevo pack de inicio que salió en forma y lo vamos a estar sorteando en el canal así que tienen que seguirme en twitch instagram y todas mis redes sociales que están abajo en la descripción cabros para que estén atentos a cuando se hacen los sorteos igualmente siempre casi siempre sorteamos los viernes en los extensibles así que vamos allá bueno mi gente ya estamos ya el nuevo pack de inicio es el nuevo que salió obviamente porque el nuevo salió el lunes y yo me demoraba estos dos días en obtenerlo aquí está este es el nuevo paquete comunicación cruzada o sea si ustedes quieren participar o ya lo tienen pueden igualmente participar colocando mi código de crear en la tienda mandando una fotito pero si ya tiene el pack de inicio o el pase de batalla que también pueden participar pueden escoger cualquier otra cosa debido al precio en este en este caso el pack sale 2900 pesos si ustedes ya se compran el pack pueden participar igual y si salen ganadores pueden obtener algo de 2900 pesos simplemente ya sea en fortnite u otro juego o algo de creo que de 500 de 500 para 800 pavos más o menos así que nada mi gente lo vamos a comprar el día de hoy y para participar tienen que poner el código de creador en la tienda en discos pueden mandar su fotito de que ya lo están ocupando y si hacen alguna compra grabar desde el lobby ir a la tienda y volver al lobby si se hace así es que hacen alguna compra y podrán obtener más posibilidades de ganar también si son o tienen el rango donador en discos o son donadores de tiktok o twitch o tienen miembro en youtube o sea acá que es más barato pidan el rango en discos y así tienen más posibilidades de ganar estos sorteos que vamos a estar haciendo este estos días y esto este año que también si no es un sorteo de un pc gamer así que para que estén atentos a todo eso así que eso mi gente los que tienen ese rango tiene más posibilidades de ganar así que nada mi gente va a comprar el pack sale dos mil dos mil novecientos pesitos es un buen pack es un buen pack hermano es un buen pack vamos acá recuerden que si compran algo en la tienda código nicolai gamer y lo tienen que grabar por favor tienen que grabarlo ok aquí está el pack realizar pago papá va y listo mi gente obtenemos el nuevo pack de inicio y gente lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos y tres seiscientos pavos no los no vamos a equipar no vamos a equipar equipar y le ponemos favorito está bonito el pactado y así que si se lo compran conmigo digo cabrón igual pueden participar de otra cosita tienen que mandar una fotito o videito para que tengan más posibilidades de ganar otras cositas y listo mi gente nos vemos en un próximo directo o videito en la descripción tienen todas las redes sociales sigan ministra nos vemos mucho yo y y y y y y y